Para marcar una ecuación existen dos maneras Primero debemos seleccionar el recuadro sección o subsección desde el cual estamos trabajando y en la barra de herramientas seleccionamos ecuación Nos va a aparecer este recuadro ecuación con un identificador, imagen y el recuadro ecuación Identificador es nuestro número de ecuación, en este caso número 2 Sin embargo lo podemos omitir si la ecuación no tiene un identificador Podemos agregar la ecuación como una imagen o como una fórmula detallada Vamos a agregar primero la ecuación como una fórmula Seleccionamos el recuadro ecuación y en la barra de herramientas nos aparece un botón que dice marcar Seleccionamos y nos aparece el marcador de ecuaciones de Marcalic Aquí podemos navegar a través de las variables, operadores, constantes, fracciones, índices, radicales, límites Operaciones, operaciones grandes, derivadas, integrales, corchetes, fórmulas encuadradas, etc. Y también aquí podemos ubicar todos los caracteres necesarios Ahora, para comenzar a marcar nuestra ecuación debemos seleccionar el recuadro Este pequeño recuadro blanco que al seleccionarlo se sombrea de color azul Después vamos a ir ubicando en nuestro menú las diferentes partes de la ecuación Por ejemplo La ecuación que tenemos aquí para marcar Y vamos a ir agregando cada uno de sus elementos Debemos eliminar el recuadro que aparece espacio Con suprimir o con el teclado Y de esta manera ya tenemos creada nuestra ecuación Seleccionamos insertar ecuación De la misma manera aquí tenemos todos los demás elementos que podemos agregar a una ecuación El proceso es muy similar Y ya que terminamos seleccionamos insertar ecuación Para marcar una ecuación como una imagen Seleccionamos el recuadro sección Ecuación Eliminamos el recuadro ecuación Imagen Calería Subir Seleccionar imágenes Seleccionamos la imagen de la ecuación correspondiente Subir Insertar Y seleccionamos la imagen De la ecuación correspondiente En la barra de ram Bueno En el párrafo anterior podemos crear los enlaces internos O en cualquier sitio en donde se mencione la ecuación Podemos crear los enlaces internos para dicha ecuación Para marcar una tabla Debemos seleccionar el recuadro sección o subsección Sobre el cual estamos trabajando Sobre el cual pertenece la tabla Y en la barra de herramientas seleccionamos tabla o cuadro Identificador es tabla 1, tabla 2, cuadro 1, cuadro 2, etc. Podemos cambiar el formato del texto Tenemos un recuadro título Que corresponde pues al título de la tabla Fuente Para la fuente de la tabla Debemos incluir la palabra fuente Y si la tabla tiene notas también las podemos agregar Identificador para el número de nota O para el asterisco que nos ayuda a identificar la nota Y su párrafo correspondiente El recuadro párrafo nos permite agregar información Que no corresponda ni al título Ni a la fuente Ni a las notas de la tabla Existen dos maneras de marcar una tabla Como texto O como una imagen Si tenemos la tabla en formato de texto En el HTML Es decir que creamos nuestra tabla Con la herramienta tablas de Word Al momento de seleccionar tabla marcable Nos permite Nos muestra un botón que dice importar tabla Cuando lo seleccionamos El marcador transfiere automáticamente El contenido de la tabla Además podemos cambiar El formato del texto De cada una de las celdas de la tabla Por ejemplo Colocar negritas Itálicas Subrayado Subíndice Superíndice Versalitas O borrar el formato Completo del recuadro Así como Podemos centrar Las celdas de la tabla Alinearlas a la derecha O justificarlas De esta manera Podemos acoplar El contenido de nuestra tabla A la tabla original Además podemos agregar Una tabla como imagen Si seleccionamos El recuadro imagen En la barra de herramientas Podemos cambiar La orientación Tela En tabla Cuando una tabla es tan grande Que no cabe en el ancho De la página La podemos rotar Original Es en su posición habitual Seleccionamos galería Subir Seleccionar imágenes Y aquí podemos seleccionar La imagen correspondiente A la tabla que estamos marcando Seleccionamos Subir Insertar Y seleccionamos La imagen de la tabla Después seleccionamos Aceptar Si agregamos la tabla Como texto Debemos eliminar El recuadro imagen Y si la agregamos Como imagen Debemos eliminar El recuadro texto Tabla marcable Eliminamos Alguno de los dos Y en el párrafo anterior Podemos crear El enlace interno A nuestra tabla Para marcar una figura Gráficas Mapas Imágenes O fotografías Debemos seleccionar El recuadro Sección O subsección Figura Imágen o gráfico En la barra de herramientas Y nos crea Este recuadro Figura Seleccionamos El recuadro Identificador Que es Figura 1 Gráfico 1 Mapa 1 Fotografía Etcétera Seleccionamos El título De la figura Podemos cambiar El formato Del texto A negritas Cursivas Subrayados Subíndice Superíndice Versalitas O borrar El formato Del texto Completo Seleccionamos El recuadro Fuente Para agregar La fuente De la tabla O de la figura Perdón Y por último Podemos agregar Un párrafo Para cualquier Información Que no corresponda Al título O a la fuente De la tabla Después Debemos seleccionar El recuadro Imagen Galería Subir Seleccionar Imágenes Seleccionamos La imagen De la figura 1 Subir Insertar Y aquí Aparece Todas las imágenes Que vamos Agregando A la galería De marca Seleccionamos Aceptar Y de este modo Ya creamos Nuestra figura Para la marcación Del mismo modo Podemos hacer Enlace interno A donde Se menciona La figura Número 1 En el texto Completo Que se le hagan Se le hagan De la figura Enlace interno Seleccionamos A esta figura Gracias.